¡Hola chicos! Yo soy Lucía y bienvenidos a mi canal, Mis Dragoncitos. Y mirad, aquí tenemos una nueva redichurón. ¿Cómo se llama? Se llama Bruni, mirad chicos, y es un dragoncito. ¡Wala! Vamos a ver cómo es el Brunito. Chicos, es muy bonita. Mirad, tiene un chupete metálico. Y mirad chicos, aquí está la colección, que solo son dos. Aquí está la unicornio, que aún no la tenemos porque no la hemos podido conseguir, y Bruni. Vale, a ver. Mirad chicos, es una preciosidad. Qué bonito de verdad, eh. Sí, chicos, es que mirad su pelo. Verdad, se llama colección Fantasy, ¿no? Sí, es chicos, la colección de Fantasy. Bueno, sácalo. ¿Qué es Fantasy? Vale. Vamos a abrirla. Y mirad chicos, ¿os habéis dado cuenta de que la caja tiene unas orejitas de dragón? Verdad. Es muy bonita, chicos. A ver, ¿y cómo es el muñeco? La muñeca es esta. Tiene una cola salvaje. Claro. Y unas alas preciosas. Me encanta su pelo, Lucía. A mí también, chicos, es que es turquesa. A ver. Mirad. Qué guapo. Es muy bonita, chicos. Y como siempre, aquí tiene un depósito de agua. Claro. Y a ver si sabe llorar eso. Claro que sabe. Es que, chicos, me encanta su chupete. Venga. Es metálico. Dale el chupete, Lucía. Venga, que te pongo la capucha, Bruni. Mira, chicos. Su traje de pijama es muy, muy bonito. Es como escamas. Yo creo que serviría hasta para una sirena. Claro. Sí. Tiene unas orejitas iguales por aquí y por dentro son como las de un conejo. Ajá. Tiene unas orejitas del mismo material y del mismo color que sus alas. Mira. ¿Verdad? Y también tiene una cresta que les baja de aquí, por aquí y lo estuve por aquí. Claro. Sí, es un dragón, ¿verdad? Claro. Y tiene aquí varias estrellas. A ver, las estrellitas. ¡Wala! Qué bonita la Bruni, ¿verdad? Sí, chicos. Es preciosa. Y bueno, chicas, yo soy Bruni, el dragoncito de Cry Babies. Ahora, mirad mi corazón. Es muy brillante. Y ahora me voy a dar una vuelta. ¿Sabéis, chicos? ¡Quiero bailar música! Qué guapo. A ver si sabe saltar. Bruni, date la vuelta otra vez. ¿Es gimnasta? Claro, pero no sé muy bien. Mira, me duele, Lucía. Venga, Bruni, eres campeona. Sí, ya lo sé, porque yo soy la dragoncita. Y mirad, echo fuego de la boca. ¡Hola! Toma, Bruni. Mejor ponte el chupete, que si no, vas a hacer un incendio. Qué bien. Y a ver si sabe hacer el pino. ¡El pino! A ver, Bruni, ¿sabes hacer el pino? Sí, Lucía, pero solo con la cabeza. Hombre, claro, porque si no, no te llegarían los brazos al suelo. Uy, qué bien lo haces, Bruni. Sí, Bruni, lo haces muy, pero que muy bien. Qué bien. Mira, si me doy la vuelta así, soy hip hopista. Pino. Pino. Soy hip hopista. Sí, me doy la vuelta. Pino. Por eso, me voy a poner la izquierda. Pero bueno, voy a poner las manos en la chupilla. ¡Gracias!